presentó este jueves al delantero mexicano Luis Ángel Landir, que llega del Deportivo Malacateco. Landir se une a José Mario Rosales, Otoniel Arce, Brandon De León, Denilson Hernández, Juan Barrera y Orlando Moreira. En el plantel Escarlata se confirmó que para el torneo de clausura jugará como local en el Estadio del Trébol los sábados a las 15 horas.